Con su venia, Presidenta. Adelante. Dos transitorios, quiero plantear aquí dos temas que son, por qué no decirlo, plantean dos dilemas ético-morales, político-económicos, un poco en ese sentido. Voy a tratar de explicar de manera muy práctica. El primero de ellos tiene que ver con cómo se graban los impuestos a las bebidas azucaradas. Pongo en el transitorio una, digamos, referencia que tiene que ver con lo que hoy más o menos está equiparado, que tiene que ver con 1.3036, digamos, por 100 mililitros, digamos que es el parámetro que se tiene. Y a partir de ahí, mi propuesta es que se grabe y sí se siga grabando con mayor impuesto a las bebidas azucaradas, si no bajan el gramaje, digamos, hacia la parte que tiene que ver con protección de la salud. Y esto significa, aquellos que puedan disminuir los gramos de 8 hacia abajo, poderlos llevar a un punto que pueda ser de .65 por cada 100 mililitros. Es decir, tenemos aquí la oportunidad por dos lados. Si bajan las industrias que se dedican a este ramo, a la disminución de producción de azucarar estas bebidas, de manera extrafiscal, podríamos decir, también le abonan al cuidado de la salud, que es finalmente, por el lado de grabar hacia arriba, se graba para desestimar o que desalentar a la población a que deje de comprar estos productos, porque tienen un costo elevado, y también el final, o el objetivo final, es proteger la salud. Entonces, tenemos dos rutas que podríamos ir llevando para ir dando alternativas tanto a los productores, como también ir educando y protegiendo a los consumidores. Me parece que ese es un transitorio que podría quedar hasta que tengamos valores de referencia más adecuados, o incluso tomar como referencia los que cita la OMS. Pero esto me parece que podríamos irlo incorporando. Ese es un transitorio. El otro transitorio tiene que ver con el uso de un herbicida conocido como glifosato. Mucho de lo que le preocupa a la gente que se dedica al campo es que este herbicida pueda grabarse cada vez más. Hay estudios encontrados entre que sí ocasiona problemas de salud o no tiene problemas de salud derivado de la aplicación de este herbicida. Este herbicida arrasa con todo, protege, es muy barato, es, digamos, el más socorrido por la gente que se dedica a la agricultura. Sin embargo, me parece que grabarlo también hacia arriba tiene un impacto negativo con los productores. Pero no cuidar que se siga usando tiene un impacto negativo en la salud. Entonces, por lo tanto, tenemos dos transitorios a los que yo estoy invitando que pongamos ojo y atención porque van a significar en el futuro dos elementos que impactan directamente con la salud. El primero tiene un impacto directamente proporcional con temas de sobrepeso, obesidad, diabetes, etc. Y el otro tiene diversas manifestaciones de salud que tienen que ver con cáncer y otro tipo de enfermedades derivadas de la aplicación de herbicidas y de insecticidas cuando se hace este tipo de producción en campo abierto. De hecho, muchos de los productores o de los que aplican este tipo de productos en el campo se ha demostrado que tienen severas consecuencias en la salud. Es decir, incluso se ha documentado que hay quienes después de una aplicación de herbicidas o insecticidas tienden a morir dos, tres días después cuando no se han regulado este tipo de situaciones. Voy a dar un ejemplo. Para el asunto de importación de productos agropecuarios quienes regulan la importación o incluso las importadoras o los países receptivos de estos productos piden las certificaciones de manera muy rigurosa. Sin embargo, para el mercado interno en la producción de este tipo de productos no se tiene un control exhaustivo como lo es para la importación. Entonces, ahí también tenemos un desequilibrio y por eso digo yo que tenemos dos transitorios que plantean dilemas que tenemos que resolver. Es decir, tenemos que conciliar entre no seguir grabando tanto que perjudique a los productores ni tampoco dejar que se siga produciendo de manera desordenada que dejamos de proteger a la población y en temas de salud que luego a la postre se derivan sobre todo los temas de obesidad y de diabetes en temas que van a castigar económicamente no solo a las familias sino al sistema de salud y en México tenemos que tener ya una ruta un programa que atienda de manera multifactorial estos problemas y aquí tenemos dos elementos que abonan a la discusión y por eso la iniciativa es que queden en un transitorio que podamos meternos a la discusión que se abonen parte de los recursos que se recaudan a la investigación de nuevos herbicidas así como también a tener tablas de referencia para la aplicación de bebidas azucaradas es cuanto presidenta muchas gracias